Vuelve nuevamente la oportunidad de invertir en una operación que para mí era la mejor del año 2023 pero que muchos creo que no entendieron o no estuvieron preparados pero hoy la vida nos da nuevamente la oportunidad de poder retomarla pero tenemos apenas 24, 48 horas, o sea dos días hoy y mañana que estás viendo este vídeo para ser parte ¿Por qué? Porque Miami Beach Toronto ha habilitado los créditos y eso es algo que no teníamos el año pasado y eso ahora permite a muchas personas poder ser parte la fórmula es así, vamos a hacer un recordarles de cómo era antes en Miami Beach Toronto, en uno de los condominios hay una fila donde está la avenida principal, la famosa Panamericana Norte Antigua acá hay locales de 300 metros cuadrados esos locales estaban en esa época 210 mil soles hoy, ahorita, valen 240 mil soles ha subido, hubieran pasado como 3, 4 meses porque el proyecto ya está por salir el título, el agua y la luz ya están al 70% entonces ahorita están 240, en esa época lancé un colectivo, la propuesta era chicos, compremos un local un local de 210 mil entre varias personas, cada uno aportaba mínimo mil soles a más juntábamos, sumábamos y llegaba a 210 y luego de acá en el año 2028 al 2030, montábamos un negocio de estacionamiento vertical ya vimos que el estacionamiento vertical son unos módulos donde entran dos carros pueden entrar tranquilamente 6, 8, hasta 12 son torres en un mismo espacio es automatizado, lo importamos de China no requieren personal, los gastos más que todo son de mantenimiento y luz entonces era un buen negocio formábamos una empresa y todos los que habíamos comprado el terreno tenían un porcentaje de copropietarios y este mismo porcentaje se respetaba para el momento de crear una SAC o una sociedad anónima abierta si éramos más de 20 respetando los mismos porcentajes la inversión en este negocio se había calculado en unos 300 mil soles traer esos módulos que entran en esos 300 metros cuadrados todo automatizado así que no interesaba si tú estabas en cualquier región del Perú tú recibías las ganancias mensuales tipo la operación Mr. Sushi ingresos, menos costos, utilidad y la utilidad se distribuía todos los meses a todos los participantes o socios en este caso y todos serían gerentes también tendrían acceso a las cuentas y todo sería muy transparente o sea, no es un préstamo es compremos un terreno entre todos y hagamos un negocio entre todos pero a diferencia de un negocio tradicional hoy abramos un restaurante quien hace las compras quien cocina quien atiende quien contrata el personal quien contrata una chanfa y nada por eso es complicado hacer un negocio tradicional este es un negocio semi tradicional porque es un negocio automatizado al no requerir un ser humano porque el cliente viene es como los centros comerciales no se ha visto cuando entran a la playa presionan un botón se abre la baranda entra en el carro pero la diferencia es que ahora cuando el cliente saque el carro en su celular va a haber una aplicación donde esto incluso ya lo tiene los MOL aquí en Lima yo la otra vez que fui pagué desde mi celular y listo no necesité ir a un modo no necesité ir a ningún lado pagué con mi tarjeta y listo va a ser lo mismo o sea no requerimos la presencia humana entonces todo está automatizado y todos los socios van a tener acceso a este sistema y van a saber en tiempo real cuántos vehículos han ingresado a nuestro negocio y cuánto dinero ya tenemos acumulado por hora por día por semana por mes y por año entonces va a ser totalmente automatizado una muy buena propuesta nos va a generar flujos mensuales primera ventaja que al ser una propiedad tú estás invirtiendo en algo que es heredable uno suma tu patrimonio dos es heredable te mueres sucesión intestada tus hijos tus familiares lo heredan o sea nunca se pierde dos el negocio al ser una empresa y donde tú seas socio te mueres tus acciones lo hereda tu familia o sea no pierdes la empresa y ellos siguen ganando lo que tú ganabas o sea por donde lo veas no hay pierde el peor escenario es que nadie use nuestro estacionamiento y el negocio se va al diablo pero seguimos teniendo la tierra ahora es poco probable que eso ocurra porque ya hice el análisis de el lugar solamente tiene locales comerciales aquí va a haber un déficit de estacionamiento en esta zona recuerda que estamos hablando de dos mil hectáreas o sea tiene todo el potencial para tener muchos clientes y van a haber locales comerciales al costado van a restaurantes otros donde no tienen donde cuadrarse o sea nosotros vamos a hacer la única opción en esta zona de estacionamiento entonces un súper súper negocio ahora esa época lo hicimos y solo pudimos juntar 35 mil soles promedio porque el mercado no nos hizo caso o sea la propuesta se fue lanzada en youtube al público general a cuantiminatis y no cuantiminatis pero no entendieron no pudieron no quisieron no lo sé no sé por qué la gente no vio la oportunidad pero hoy regresa pero regresa de una manera en que ahora creo que sí vas a poder hacerlo a mí de hecho me interesa le veo mucho potencial es más yo voy a estar a cargo de eso pero hoy tenemos los créditos y en esa época no había los créditos entonces cómo funciona lo de los créditos funciona de esta manera lo voy a explicar acá ahora está 240 mil soles no importa que haya subido y necesitamos mínimo para que esto no salga en 36 cuotas es decir pagarlo en 36 cuotas que vendría a ser 3 años 3 años sí necesitamos dar una inicial de sólo 19 mil soles ya ojo sólo 19 mil soles sólo 19 mil entonces acá mi propuesta es compremos dos pues 19 19 36 con 36 mil lo podríamos hacer y tendríamos dos locales de 300 juntos harían 600 metros cuadrados recuerda que el frontis es de 10 metros con dos locales tendríamos 20 metros de frontis lo cual haría que la estructura sea mejor pero ya imaginemos que no logramos dos uno que era la propuesta original ahora al ser la inicial dice 9 mil aplicamos la técnica del 10 o el colectivo en general qué significa 10 personas de 1900 soles podríamos hacer esto en realidad por ejemplo yo tengo 1900 creo que la mayoría de este tendría entonces yo de hecho le entro 1900 yo Walter 1900 acá mi compadre también 1900 faltaría 7 yo creo que esto lo cerramos ya hoy o mañana las modalidades para aportar es fácil depósito transferencia directo a la cuenta de Leonardo Calderón o sea el propietario del terreno incluso hay POS si quieres pasar tarjeta para ganar puntos y millas o cualquier sistema que usamos nosotros los cuantininatis en los 5 bancos principales BCP Interbank BBVA Escuchaban y Bambif los sistemas de Cuanticash o en este caso el de FastPay cualquiera te permitiría ser parte de esto y lo más importante si estás en provincia es más si estás en el extranjero y estás viendo este video también puedes ser parte no hay limitación la única limitación es tú mismo con 1900 entre hoy y mañana puntado entre 10 personas logramos los 19.000 y si fueran 20 personas tomaríamos 2 locales pero ya vamos a hacer el ejemplo con uno solo entonces es fácil 1900 soles por 10 personas y lo hacemos linda pero vamos a permitir que cualquier persona con 1000 soles pueda participar para no poner restricciones y también vamos a permitir que cualquier persona que sea o no sea cuantininati pueda participar porque solo tenemos 24 horas mañana miércoles acaba esta opción de los créditos entonces no hay mucho tiempo que perder si tú estás viendo este video tienes que tomar acción ya y si tienes alguna duda tienes que comunicarte conmigo o con Sofía para que te explique los detalles al ser una compra del crédito la escritura pública se va a firmar en la cuota 36 cuando acabe o sea en este caso no tenemos que preocuparnos del tema de las cuotas o sea perdón no tenemos que preocuparnos un silencio por un ratito no tenemos que preocuparnos por el tema de la escritura pública todavía hasta que pasen los 36 meses entonces es una gran ventaja que pasa si alguien se atrasa en una cuota vamos a aplicar el cambio de saldo porque no estamos firmando escritura pública en este momento eso permite que tranquilamente alguien pueda salir y otro lo pueda reemplazar en otra línea del tiempo o sea que no pasa nada si alguien quiere salirse o si alguien se retrasa tenemos la opción incluso de expulsarlo y esa persona no pierde su dinero ahí voy a poner reglas bastante detalladas te las voy a dejar aquí debajo de este video porque debes tener algunas preguntas pueden participar todas las personas mayores de 18 años ya todas las personas mayores de 18 chico, chica o chique da igual en cualquier región de nuestro país de nuestro Perú lo que sea mientras tengas dinero internet y forma de hacer el abono tanto para la creación de empresa y para la compra de la propiedad lo de la creación de la empresa y la implementación del negocio todavía lo vemos de acá a 3 años cuando habíamos terminado de pagar las cuotas creamos la empresa no sale más de mil soles la creación de la empresa ahí si vas a tener que venir a firmar si no puedes o no quieres puedes mandar un representante alguien que te reemplace tanto en la compra o en la venta esos son detalles que lo vemos después da igual tú me dices no, yo no quiero que se entere mi esposa ya que lo firme tu amante no, yo no quiero figurar porque estoy en rojo no sé que lo firme tu hijo tu vecino no sé da igual no veamos ahorita esos detalles porque hay formas de resolverlos entonces ahorita lo importante es tomar la decisión de ya formar este fondo de 19 ahora vamos a las cuotas si es que el terreno está 240 mil ya y hemos pagado 19 mil ojo que sin intereses quiere decir que nos queda un saldo por cubrir de 221 mil ya el saldo el saldo por cubrir va a ser de 221 mil soles y esto va a ser en 36 cuotas entonces ¿cuánto sale cada cuota? dividimos esto entre 36 y cada cuota es de 6 mil 139 soles ya redondeado 6 mil 139 es lo que tenemos que pagar mes a mes ¿desde cuándo? yo voy a proponer que la primera cuota corra a partir de en este caso estamos ahorita cerrando cerrando este marzo estamos hablando finales de abril voy a proponer que sea a partir del 15 de mayo 15 de mayo 15 de junio bla 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 hasta completar las 36 cuotas listo este cronograma te lo voy a poner debajo de este video en una plantilla para que sepas ahora tú dirás oye pero 6139 es mucho pero no te estás olvidando que no eres tú es entre 10 quiere decir que tu cuota individual es de 613 soles con 90 céntimos ¿ya? ¿y qué pasa si fuéramos el doble? no somos 10 somos 20 personas todo se divide entre 2 quiere decir que tu cuota sería en vez de ser 613.9 va a ser 306.90 bueno 307 redondeado ¿ya? 307 y esto también lo vamos a redondear en 614 para no complicarnos entonces tu cuota puede ser 614 al mes pero que es manejable para la mayoría o 307 al mes que es manejable incluso para muchas más personas ahora lo interesante ¿cuál es? 1 cuota manejable 2 te hace ser dueño de un local comercial yo te pregunto a ti dueño de que eres en este momento no eres dueño ni de tu enamorada ni de tu mujer porque en cualquier momento te deja así que lo que tienes que hacer es invertir en algo en que realmente tú seas dueño y si es tu primera propiedad olvídate y si eres una persona de 18 años esta es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida acá no hay mucho que pensar y si tienes dudas dale click de inmediatamente comunícate con Sofía porque estamos contra el tiempo la vida nos está dando la oportunidad de volver a retomar esta operación del local comercial pero esta vez con mejores condiciones así que la invitación que para la persona que esté viendo este video es para todos cuantiminatis no cuantiminatis cualquier persona que esté viendo este video puede participar y como la cuota es bastante baja de entrada lo tenemos que hacer hoy o mañana a más tardar y se cierra como luego después como dirían mis amigos de la selva ya no haya más ya no va a haber la oportunidad así que la tienes que tomar hoy las reglas entonces van a ser mínimo desde mil soles puedes participar si pones mil novecientos tu cuota mensual después sería de seiscientos cuarenta si pones la mitad de mil novecientos que vendría a ser novecientos cincuenta soles si tú pusieras novecientos cincuenta soles acá voy a poner tu cuota por si pones mil novecientos tu cuota mensual durante treinta y seis meses después sería seiscientos catorce si pones novecientos cincuenta soles ya vamos a poner novecientos cincuenta soles ya no mil ya para que tengas una cuota de trescientos siete o sea lo mínimo que alguien puede participar en este en este proyecto en esta operación en este colectivo es novecientos cincuenta soles ojo que esto no es levantamiento de capital ya acá no se requiere permiso a la SBS yo no te estoy pidiendo plata para darte un rendimiento no es levantamiento yo te estoy invitando a que compremos un terreno juntos para eso lo único que ni siquiera tienes que pedirle permiso a tu mamá basta que tenga la plata acá no le pides permiso a nadie más que a ti mismo compremos un terreno hagamos un negocio y disfrutemos de los beneficios riesgos del negocio muy poquitos porque está automatizado entonces ya lo sabes lo único que falta es que tomes una decisión todos los detalles específicos los voy a dejar debajo de este video comunícate inmediatamente con la licenciada Sofía que también le voy a dejar su link aquí debajo o escríbeme ya te voy a dejar los métodos de pago te voy a dejar todo si quieres pasar tarjeta coordina con la licenciada ella tiene el POS si estás en provincia y quieres usar tarjeta de crédito también está permitido el ruleteo en esta operación al 0% en los 5 bancos principales BCP BBVA Scotiabank Bambif e Interbank así que no hay excusa entonces requerimos ahorita ya juntar o 19 mil soles o el doble 36 mil soles para comprar dos locales comerciales y el resto lo vamos a pagar en 36 cuotas el juego inicia ahora sígueme comparte y comenta en todas mis redes sociales